¡Familia! ¡Familia! Y prepárate a disfrutar de Domingo Familiar durante las próximas dos horas Bajo la conducción del Padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz que ya están con nosotros Bienvenidos sean todos ustedes a su Domingo Familiar Esto que le queda a esta hora Ya han comido, los que han encontrado, Dios mediante Y aquí están en familia porque de verdad el Domingo tiene que ser familiar Día del Señor, primero la misa, después la pizza Y sí, no, es así, pero no que dan las pizzas sin la misa Y no, entonces todo combinadito ahí como tú estás De modo que, importante, Día del Señor, Día Familiar Así es, nosotros pues estas dos horas pretendemos hacer el acompañamiento de cada semana para todos ustedes Esperando que el contenido seleccionado para esta producción de esta tarde Pues sea del agrado de todos Donde hemos conjugado muchos detalles interesantes que yo sé que van a aportar Pues el conocimiento y sobre todo el sano entretenimiento que pretendemos a esta hora del domingo Llevarle a toda la familia dominicana Como no, la sequía ha entrado, así que hay que tener previsión Por lo menos está haciendo amagos, eh Sí, ojalá que llueva, que haga algo porque entonces comienzan las reces a morirse Comienza la agricultura a sufrir De modo que el año no entró como con la fuerza Y falta la cuaresma Así es Falta la cuaresma De modo que, vamos Eh, no, no, eh No, no, habla con estos señores, habla con estos señoras, dame un chance Dame un chance, con permiso Aquí uno se asusta porque cualquier cosa puede salir Pero, usted no es cantante Dios mío ¿Usted es cantante o qué? I love you No, no, yo no sé por qué me bocejan El cuquito Como que usted no sabe No, ah, bueno ¿Y todos esos papeles que usted trae ahí? Un ciudadano ¿Y quién es usted? Yo soy un sufrido, hombre del volante Ah, sí Agradezco la oportunidad que Ah, bueno Que usted se tomó porque no se la hemos dado No, porque Medina no me quería dejar entrar Ah, bueno Porque él creía que yo venía a pedir para acá adentro Ah, bueno Ese señor que habla por el micrófono Sí, la dos en ocho Me tiró un manotazo por la espalda Y yo me le zafé Y me goció Debió trancar ¿Usted sabe que él es fiscal, verdad? ¿Eh? ¿Eh, no? Ay Bueno, entonces Todo esos papeles, todo esa cosa ¿Qué es un sufrido? Esto es un grupo de compañeros Que ya estábamos cerca de los 70 Sí Ya nosotros hemos sufrido mucho al volante Usted sabe que nosotros Terminamos sufriendo de várices Ay, santo ¿Ah, sí? Sí, hoy el caliente cuando cogen la pierna Uno Mire, yo Para las elecciones Yo he llevado mucha gente a votar gratis ¿Seguro? Sí, sí, sí Yo ¿Así le salió eso? No, de amor Ay, ay, ay Son mucha la gente que yo llevo a rehabilitación gratinina ¿También? Sí Son mucha la señora que yo he llevado a dar a luz a la maternidad Ah, pero usted es muy noble Me pagan haciéndome padrino del muchacho Ah, bueno Nada en efectivo No, pues no lo acepto Ay, mamá Nosotros somos gente noble Ajá Y que agradecemos esa iniciativa que hay ¿Cuáles son? De que a los choferes de carro público se les pensione después de los 65 años Ajá Y que se les dé un sonata Ay, verdad, esa palabra, juré no decirla ¿Y quién es que lo va a pensionar? En el Congreso hay un Un proyecto de ley Un proyecto de ley Amigo, congresista Nosotros somos Ay, Dios mío Los que más hemos sufrido Los que más maltratado al pueblo Ayúdanos Lo han estafado O sea, que el Estado lo va a pensionar a ustedes Sí, porque son buena gente Sin ser empleados del Estado Pero somos gente que hemos venido dando una labor a la ciudadanía Pues habrá que pensionar al país entero Porque cuántos darán una buena labor No llegamos Y este es el anteproyecto No, este es el pie La lista, la lista de compañeros No llegamos ni a 700 mil Ay, Dios mío No Ese es el listado Sí Pero ahí hay mucho Sí, sí Es que somos muchos Te estoy diciendo No llegamos ni a 700 mil Pero aquí también hay un personaje que viene acá Sí Que siempre conversamos con él Se me parece esa manga como algo Ese partido, ese no es del sindicato Mire, me encanta su pelo Pero es usted Oye, ya que yo tenía convencido Ya yo tenía los senadores dando gritos No te apures Tú me pides bola a mí Tú me pides bola ¿Y qué fue? Eso no se le hace a un ser humano Oye, ya yo tenía los senadores dando gritos Ay, Dios mío Yo estaba a punto de firmar No, pero No te apures Pero usted no ve Aquí no pago yo más este programa Ay, Dios mío Eso no se le hace a un ser humano Y no le va a dar bola 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 No es mío el derecho No es mío el derecho Es de los pobres sufridos hombres del volante Hasta si frido Susana le iba a salir su pensión Bueno, señores Qué bueno que se me ocurrió toparle al suave Porque mínimo el suave Oye, pero como se cubrió con eso Señores, hay mucho engaño Claro que sí Sí, sí No, y eso me parece un poco descabellado Pero no importa Bueno, porque el problema de los cabellos Es que era tan descabellado Lo que él estaba proponiendo Bueno, sí Bueno, señores Como el tema de los toros Eso ha estado bastante famoso Ay, qué aliente Hemos traído a alguien Que ha afinado la voz Ay, sí Boceando en el estadio En el estadio Porque ganaron los toros Y como él está ya Bueno, artista de nuestro programa Que siempre nos acompaña Definitivamente Hoy está Que no se da por nadie Oh, oh Y yo Míralo como está Míralo como está Dame la cámara No, pero tú increíble No, pero mire Es que está gozando Es que es difícil ganarle al Licei Bueno Lo más grande Que yo le pasó Porque le ganó al Licei Así es Bueno, señores Ahí lo tenemos Para que nos cante a nosotros Ahora Ahí donde tú estás Clama al Señor Porque Él quiere Porque Él quiere Porque Él quiere Porque Él ha sido tu vida Él te quiere llenar de amor Escúchame Hay un hombre Hay un hombre Hay un hombre Que tiene poder Para liberar Para hacer los milagros ¿Sabes cuándo? Hoy en tu vida Si puedes creer Y ese nombre es tan bello Y dulce como la mía Y toda rodilla en su nombre Te bendoblas Y proclama Amado mío Tu nombre se unió Porque ante ese nombre Toda rodilla tiene que doblarse Porque ante ese nombre Las cadenas se rompen Hay bendición Y hay liberación Y su nombre es Su nombre es Jesús Jesús de Nazaret Su nombre es Jesús El que tiene el poder Para vencer Y en su nombre hay milagros Solo tienes que confiar Que todas cadenas En su nombre por siempre Se romperán Oye lo bien Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay milagros En su nombre hay sanidad Liberación Jesús Tu nombre levanta Amado mío Tu nombre restaura Tu nombre restaura Tu nombre levanta Tu nombre restaura Jesús Oh Jesús Oye Y ese nombre es tan bello Y dulce como la mía No hay nombre como ese Y toda rodilla en su nombre Deben doblarse Y proclamar Señor Tu nombre es Señor Tu nombre es Jesús Por nombre dulce Es el nombre que levanta Es el nombre que libera Es el nombre que libera El nombre que rompe Toda cadena Oye Y en su nombre hay milagros Solo tienes que confiar En su nombre que romperá En su nombre por siempre Se romperá Y en su nombre hay poder En su nombre hay milagros En su nombre hay sanidad Liberación Señor Jesús Tu nombre levanta Amado Dios Tu nombre restaura Señor Tu nombre levanta Tu nombre restaura Jesús Oh Jesús Yo quiero que ahí lo que tú estás Tú levanta tus manos Y pronuncia el nombre de Jesús Ese es el nombre que tiene poder Para hacer milagros No importa como se llame Tu enfermedad Tu dificultad Tu proceso Ese nombre tiene poder Para hacer el milagro En tu casa En tu casa En tu trabajo En tu familia En tu enfermedad En tus problemas Aquella mujer le llamó Y Él le sanó Aquel ciego clamó Jesús Y también le devolvió La vista ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? Así como está Pronuncia su nombre Llámalo, llámalo, llámalo Jesús Nombre dulce Nombre hermoso ¿Y cuál es ese nombre? Jesús Jesús Dilo, dilo, dilo Jesús Nombre sobre todo No Jesús El amor de los amores El que hace milagro El que hoy Te bendice Por los siglos de los siglos Y su nombre es Jesús Madro mío Tú eres el Rey de Reyes Tú eres el Señor de señores Jesús Jesús ¿Dónde está la juventud? Si la tenemos ¿Dónde está nuestro valor? ¿Dónde la sinceridad Que alardeamos? ¿Dónde hemos guardado? El 31 de enero de cada año Se celebra en nuestro país El Día Nacional de la Juventud En honor a San Juan Bosco El llamado Padre y Maestro de la Juventud El sacerdote coitaliano Educador y escritor Quien dedicó su vida Al mejoramiento Y a la educación De jóvenes de las calles Delincuentes juveniles Y otros niños Desfavorecidos De la Italia Del siglo XIX A los dos años Giovanni Melchor Bosco Quedó huérfano de padre Y tuvo que vivir En una situación de pobreza En el 1835 Ingresó al seminario de Cherry Y después de seis años De estudio Fue ordenado a sacerdote Por el arzobispo Frank Sonny de Turín Un seguidor de la espiritualidad Y de la filosofía De San Francisco de Sales Se constituyó En padre de huérfanos Y de muchos niños Pobres y abandonados Toda su vida La dedicó a formar Grandes familias De jóvenes Desarrolló métodos De enseñanza Basados en el amor En el lugar del castigo Y estableció Una red De organizaciones De centros Para continuar Su trabajo Los labores Como sacerdote Y como educador Le otorgaron Gran prestigio En todo el mundo Localidades Calles Parques Teatros Museos Universidades Y colegios Llevan el nombre De Don Bosco Como una manera De rendir homenaje Al apóstol Al apóstol De la juventud Fue declarado Como santo En la iglesia Católica romana Por el papa Pío XI En el 1934 Y en el 1988 Juan Pablo II Lo proclamó Padre y maestro De la juventud En esta fecha En esta fecha Donde se conmemora El Día Nacional De la juventud Es importante Hacer un llamado A la población Dominicana A prepararse A ser ejemplo Dentro de una sociedad Donde prevalezcan Los valores Donde expresen Sus ideas Visiones Perspectivas De transformar Nuestro país En una nación Donde los pensamientos Positivos Y los creativos Sean los que dominen El deseo Y el avance Del pueblo La juventud Significa una etapa Donde el dinamismo La energía Y el colorido Son los principales Elementos Que dominan Feliz Día Nacional De la juventud Donde está Nuestro valor Donde la sinceridad Que alardeamos Donde hemos Guardado A Dios Es que ya Olvidamos Ese afán De lucha Por hacer Un mundo Mejor Es que ya Se fue De la juventud